Y a Lenox, María, la nena de Argentina Te besé Juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Y guay de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí